A su nombre gloria y a su nombre gloria Para mí eso es el Señor, poderoso es el Señor Para mí eso es el Señor, poderoso es el Señor A su nombre gloria, a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria Solo Cristo salva, solo Cristo salva Solo Cristo salva, solo Cristo salva A su nombre gloria, a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria Para mí eso es el Señor, poderoso es el Señor Para mí eso es el Señor, poderoso es el Señor A su nombre gloria, a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria Para mí eso es el Señor, poderoso es el Señor Para mí eso es el Señor, poderoso es el Señor A su nombre gloria, a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria Diga a su nombre gloria, a su nombre gloria Diga su nombre gloria, a su nombre gloria Oh que bueno es Jesús, que murió por mí en la cruz Mis pecados perdonó a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria Solo Cristo salva, solo Cristo salva Solo Cristo salva, solo Cristo salva A su nombre gloria, a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria Para mí eso es el Señor, poderoso es el Señor Para mí yo soy el Señor, todo poderoso es el Señor A su nombre gloria, a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria A su nombre, a ver quién vive Cristo, 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 Cristo Cristo, Cristo, Cristo Mi Señor Ahora todo el pueblo de Dios Maravilloso es el Señor, maravilloso es el Señor Maravilloso es el Señor, todo poderoso es el Señor A su nombre gloria, a su nombre gloria Vamos, levántate un poco, díselo A su nombre gloria Pero no lo hagas paradito, hazle saltando A su nombre gloria, a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria Maravilloso es el Señor, poderoso es el Señor Maravilloso es el Señor, poderoso es el Señor A su nombre gloria, a su nombre gloria 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 Gracias por ver el video.